Sabía que estaba en un estado de forma muy óptima, si te digo la verdad, cuando llegué no sabía ni nada que había hecho, me entré por mi entrenador, a veces me había sacado el bronce, y ya me llevaba igual la marca, he disfrutado el momento con la familia, con el público y es que no tengo palabras, la verdad, muy contenta. ¿Cuánto valores la gestión de la cursa? ¿Hay algún bien a favor, me parece, respecto a la otra cursa de antes? Sí, sí que es verdad que esta vez ha habido más viento a favor en la curva, he intentado aprovechar esa ventaja, pero bueno, la última recta me ha costado un pelín más que ayer, porque claro, después del esfuerzo de la semifinal, el día siguiente pasa un poco de factura, pero bueno, muy contenta, con ganas de seguir mejorando, de romper la barrera de los 23 segundos y un plus de motivación para seguir entrenando para Berlín.